¡La pequeña mansión de Lucy! ¿Qué programa ven los niños que los hace tan felices? ¡Es una casa chiquita! ¡Incluso puedo hacerte una pequeña mansión! ¡Vaya! ¿Cuál será la idea de Wolfu? ¡Esperemos y veamos! ¡Gracias a Alice y a Wolfu, Lucy pudo cumplir su deseo de tener una pequeña mansión propia! ¡Gracias a Alice y a Wolfu! ¡Tenemos más juguetes! ¡Miren! ¡Lucy es muy activa! ¡Quiero algo de comida! ¡Gracias a Alice y a Wolfu! ¡Ah! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Lucy accidentalmente reventó la mansión! ¡Y ahora este lugar atrae muchas cucarachas! ¿Qué deberá hacer Lucy? ¡Lo siento! ¡Me equivoqué! ¡Haré cualquier cosa para arreglarlo! ¡Vale! ¡Ahora intercambien posiciones! ¡Lucy será la que atienda a sus dos hermanos para compensarlos! ¡Au! ¡La familia de Wolfu contra la familia de superhéroes de Bufo! En la escuela habrá una competición deportiva para las familias. ¡Papá! ¡Definitivamente ganaremos! ¡Luc! ¡Mi familia ganará! ¡Hola! ¡Bien! ¡Veamos qué familia se llevará al primer puesto! ¡El primero es el señor Pando y Panto! ¡Hola a todos! ¡Cuatro minutos y diez segundos! ¡Hola! ¡Papá! ¡Vamos! 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 ¡Tan fácil! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Ya casi llegas, Wolfu! ¡Muy! ¡Ya casi llegas! ¡Ya casi llegas! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dos minutos treinta segundos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Demasiado lento! ¡Mírame! ¡Oh! 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 ¡Tan rápido! ¡Soy tan rápido! ¡Es como la familia de Superman! ¡Oh! 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 ¡Buena trabajo, hijo! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un minuto treinta y un segundo! ¡Tan rápido! Papá, ¿toda la familia de Bufo son superhéroes? ¡No! ¡No somos! ¡Es porque papá y yo hemos practicado mucho! También quiero ser fuerte para ganar la competición ¡Practica más, Bufo! ¡Y el próximo año nos enfrentaremos de nuevo! ¡Sí! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Por favor, no se enfaden! ¡Para, para! ¡Oh! ¡Los padres de Bufo están discutiendo! ¡Oh! ¡Así que Bufo solo estaba soñando! ¡Oh! ¡Wafo! ¡¿Qué pasa?! Lucy, acabo de soñar que mamá y papá estaban discutiendo ¡No puede ser! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te enfadas por algo tan pequeño? ¡Oh! ¡Tenemos que encontrar la manera de que se reconcilien! ¡Bueno! ¡Veamos qué harán ahora! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mamá! ¿Pueden ayudarme con este problema de matemáticas, por favor? ¡Sí! ¡Oh! ¡Wow! ¡Sí! ¡Lo tengo, mami! ¡Eres muy buena! ¡Es todo gracias a tu padre por enseñarme cuando era joven! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y si hacemos los deberes juntos? ¡No! ¡Oh! 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 ¡Te lo devolveré cuando termines los deberes! ¡Vaya! ¡El problema de matemáticas de Wulfu le trajo a mamá buenos recuerdos de Papá Lobo! ¡Gracias! ¡Impresionante! ¿Entonces te vas a disculpar? ¡Para! ¡Mamá, papá! ¿Pueden dejar de discutir? ¡Oh, lo siento! ¡Era un malentendido! ¡Estábamos ensayando para una obra! ¡Niños! ¡Dejen de pelear! ¡Oh! ¡Somos las damas de honor más bonitas para este aniversario de boda! Más tarde, ¿uno de ustedes llevará el anillo a papá y a mamá? ¡Lo haré! ¡No! ¡Permíteme! ¡Oh! ¡Las dos niñas no ceden ante nadie! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡El anillo ha estado ya en la parte superior del armario! ¿Qué harán las niñas para bajarlo ahora? ¡Oh! 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 ¡ Bueno, Nancy va a usar la sacudida de árboles de Pando. ¡Para! ¡Es peligroso! ¡Guau! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Ey, chicos! ¡Saquen el anillo! ¡Por tu culpa! ¡El anillo voló hasta allí! ¡No es tu culpa! ¡Deja de discutir! ¡Chicos! ¡Lo importante ahora es conseguir el anillo! ¡Hurra! ¡Por fin Lucy y Nancy! ¡Se dan la mano y hacen las paces, chicos! ¡Veamos! ¿Podrían ellas conseguir el anillo esta vez? ¡Controla a la izquierda! ¡A la derecha! ¡A atrás! ¡A atrás! ¡Bien! ¡Ahora tómalo! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Guau! ¡Vamos a sacarlo juntos! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Ofrecí a él muchas manzanas! ¡Es tan aburrido aquí! ¡Dame algunos juguetes, Pando! ¡Yo también! ¡Oh! Oh, mientras Wulfu solo tiene un auto viejo, Kat tiene una cesta de juguetes gigante. ¡Oye! ¡Dame algo de comer! ¡Ah! ¿Ah? ¡Ah! ¡Es tan injusto! ¡Debo intercambiárselas con Kat! ¡Yo! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, la pared es fuerte, así que esta manera no está bien, Wulfu. ¡Pando, necesito orinar! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vaya! ¡Vaya! De los autos de juguete y el cartón, ¿qué idea se le ocurrió a Wulfu? ¡Vaya! ¡Wulfu parece sospechoso! ¡Pando, déjame salir! ¡Pando! ¡Déjame salir! ¡Ahora! ¡Wolfo y el juego de la prisión! ¡Guau! Los cuatro niños están muy entusiasmados con este nuevo juego. Así que, lo que es interesante sobre él, lo vamos a explorar con ellos en el episodio de hoy. ¡Debemos elegir los objetos adecuados para sobrevivir a este juego! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Dios mío! Aquí hay un elemento de fuego muy temible. Con el elemento seleccionado, ¿podrá Wolfo derrotarlo? ¡No, no, 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 no! Misión fallida Misión fallida ¡Tan tranquilo! ¡Me encanta este lugar! ¡Oh, no! ¡Ayúdame! Misión fallida Misión fallida Hola, chicos El agua apagará el fuego La ropa de abrigo resistirá al frío El repelente de mosquitos ayudará en la cárcel ¿Qué pasa con eso? Esto es un imán que puede atraer mi talis ¡Sí! Esperemos saber Con la sugerencia del Dr. Cat ¿Pueden ganar este turno? ¡hhhh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡La silueta imposible! ¡Vamos, niños! ¡Quién gane se llevará un gran premio! ¡Veamos! ¡Qué juego tiene el señor Zebra! ¡No es tan fácil! ¡Ganaremos de todos modos! ¡Bueno! ¡Ulfu está muy seguro! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Este juego es muy fácil! ¿Acaso quieren probar el nivel de dificultad? ¡Guau! ¡Eso es realmente genial! ¡La forma tallada en la hoja de espuma ha sido cambiada! ¡Sí! ¡Oh, Dios! ¡Ahora solo queda Wolfu! ¡Ajá! ¡Wolfu! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Está bien! ¡Pero solo ustedes pueden intentarlo! ¡Sí! ¡Yes! ¡Ja! ¡Hay! ¡Ah! ¡Ah! La casa para gato secreta. Llevemos a este gatito a casa. Por favor, llévatelo, ¿sí? Bueno, con gatitos tan lindos como este, Wolfo no espera rechazar la oferta de Lucy. Afortunadamente, su madre no está en casa, así que pueden respirar aliviados. ¡Wow! ¡El gato parece muy feliz! ¡Hay que esconderlo! ¡Esta será su casa! ¡Oh, no! ¡Su madre ha llegado a casa! ¿Qué deben hacer? ¡Cielos! Solo hay telas de araña debajo de la cama. ¿Wolfo y Lucy sabrán dónde esconder el gatito ahora? ¡Aquí! 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 ¡AH! ¡Aquí! ¡Ahí ya! ¡Hurra! La idea de una casa secreta para gatos bajo el tocador no está nada mal, ¿no? ¡Hurra! Los animales callejeros pueden ser peligrosos. Pueden llevar parásitos. Pero me alegro de que lo hayan ayudado. Ahora vamos al veterinario. ¿Dónde está Wolfo? ¡Múltiples Wolfo! ¡Sí! ¡Vaya! ¡El doctor gato ha inventado con éxito una máquina duplicadora! ¡Oh, no! ¡Wolfo no ha pedido permiso al Dr. Caddy! ¿Se atreve a usar la máquina duplicadora? Ahora, ¿qué hará Wolfo con sus dos clones? ¡Tú, ve a la escuela! ¡Y tú, haz algunas tareas! ¡Ven a jugar con nosotros! ¡Deje que la ayude! ¡Oye, oye! ¡Oh, dos clones de Wolfo se meten constantemente con la gente del pueblo! ¡Oye, oye, Wolfo! ¿Dónde están mis bolsas? ¡No! ¡Deje que la ayude! ¡Oye, oye! ¡Espéreme! ¡Oye, oye! ¡Para! ¡Oye! ¡Oh, Dios! ¡Wolfo tiene que hacer algo para detener a sus dos clones! ¡No necesito tantos Wolfos! ¡Son demasiado problemáticos! ¡Oh! La próxima vez no uses las cosas de los demás sin preguntar. ¿De acuerdo? ¡Solo en casa! ¡Papá, ¿qué debemos hacer si un ladrón entra en nuestra casa? ¡Tengo que irme ahora! ¡Te lo diré cuando vuelva! ¡Wolfo, cierra la puerta con cuidado! ¡Sí, señor! ¡Oh, no! ¡Oh, ladrón! ¡Papá, mamá! ¡Oh, no! ¡Mamá y papá no están en casa! ¡Oh, cielos! ¿Qué va a hacer Wolfo ahora? ¡Papá, hay un ladrón frente a nuestra puerta! Llama al 911 y escóndete en algún lugar. ¡Ya voy para allá! ¡Oh! ¡Así que el ladrón era Papá Lobo! ¿Qué va a hacer Papá Lobo? ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy Wolfo! ¡Necesito su ayuda ahora! ¡Soy Wolfo! ¡Oh, no! ¡No! La manera de Wolfu de lanzar aviones de papel es tan creativa, pero no funcionó. Tuvo que pensar en otra forma. ¡Vaya! Así que esta fue la idea de Wolfu. Después de ver el carrito de helados del señor Zebra. ¡Hurra! ¡La policía está aquí! ¡Gracias por tu señal! ¡Ah! ¡Papá! Esa fue una lección de entrenamiento sobre qué hacer si un ladrón entra mientras está solo. ¡Wolfu hizo un gran trabajo! ¡Cámaras de cuatro elementos! ¡Hola, chicos! ¿Pueden hacer estas camas para mí? Bueno, ¿pueden Wolfu, Pando, Cat y Piggy ayudar a Lucy? ¡Te haré una nueva cama! ¡A ver, niños! ¿Cómo será la cama de hielo de Pando? ¡Guau! ¡Oh, no! ¡No me gusta esta cama! ¡Déjame arreglarlo! ¡Sí! La cama de hielo de Pando era demasiado fría. Entonces ahora, ¿qué tal la cama de Wolfu? ¡Sigan mirando, niños! ¡Wolfu, esta cama no es segura! ¡Lucy! ¡Sube a la cama! ¿Cómo te sientes? ¡Oh, no! ¡Lucy se mareó por la altitud! ¡Es demasiado alto! ¡Déjame bajar! ¡Hola, Lucy! ¡Lo haré mejor! ¡Oh! ¡Wow! ¡Pero, oh! ¡La cama de Piggy tiene un montón de bichos e insectos! ¡Una cama normal sigue siendo lo mejor! ¡Sí! 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 ¡Miren, niños! ¡Wolfu y sus tres amigos han repintado la cama de Lucy! ¡Wow! ¡La diferencia entre chico y chica! ¡Pues bien! ¡Hoy los dos hermanos han sido llevados a la playa por papá y mamá lobo! ¡Oh, no! ¡Lucy! ¡Alto! ¡Oh! ¡Lucy! ¡No te cambies aquí! ¡Tienes que ir al baño de chicas! ¡Oh! ¡Pero Wolfu se cambió aquí! ¡Porque yo no puedo! ¡Porque Wolfu es un niño! ¡Puede quitarse la camiseta aquí! ¡Pero las niñas no pueden! ¡Oh! ¡Eh! ¡Gracias a la oportuna intervención de mamá! ¡Lucy entró alegremente en el vestuario! ¡Oh! ¡Lucy entró en el baño equivocado! ¡Es el de hombres! ¡Oh, no! ¡No, Lucy! ¡Lucy! ¡No puedes entrar aquí! ¡Sí! ¡Lucy! ¡Sígueme! ¡Lucy! ¿Qué sucede, Lucy? ¡Polfu! ¿Cuál es la diferencia entre niños y niñas? Los chicos se ponen de pie mientras orinan, pero las chicas se sientan para hacerlo. También puedo estar de pie mientras orino. Es porque el cuerpo de los niños y las niñas son diferentes. Y la forma de ir al baño también es diferente. Esta es la parte privada de los chicos. Y estas son las partes privadas de las chicas. ¡Mamá! ¡Mamá! Niños, cuando son jóvenes, las diferencias entre chicos y chicas aún no están claras. Pero será más fácil distinguirlas cuando crezcan. ¡Ajá! Cuando un niño crece, le crecerán los músculos y podría tener barba. ¡Mamá! A medida que una chica crece, sus pechos aumentan de tamaño. ¡Entendido! ¡Niños! Recuerden que deben proteger su intimidad. No dejen que nadie toque o vea su cuerpo. ¡Sí! ¡Lucy es la mejor! ¡Sí! ¡Wolfo, juguemos con Lucy! ¡Ajá! ¡Wolfo encuentra a Lucy muy molesta! Lucy aún es una bebé. Debes cuidarla. Me gustaría que fuera una superjugadora para que pudiera jugar al fútbol conmigo. ¡Ah! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Hum! 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 ¡Quiero un bebé con talento. ¡Ah! Lucy, ¿puedes ayudarme con los deberes? ¡Genial! ¡Hum! ¡Ah! ¡Hum! ¡Vaya! Lucy ha acertado todas las respuestas Si Lucy hace los deberes por ti, no sabrás hacerlos en tu examen Entonces quiero que Lucy sea mi guardaespaldas ¡Bueno! ¡Lucy cuida bien de su hermano! ¡Wolfo! ¡Oh no! ¿Qué debe hacer Wolfo? ¡Lucy! ¡Ayúdame! ¡Ajá! ¡Hurra! ¡Lucy es genial! ¿Cierto? ¡Wolfo! ¡Wolfo! ¡Juguemos a ser policías! ¡Wolfo! ¡Wolfo! ¡Mira mi nuevo experimento! ¡Espera! Lucy es tan protectora con su hermano que no deja que nadie se acerque a Wolfo ¡Oh no! Entonces quiero que Lucy siga igual Cuando Lucy crezca, podrán jugar juntos a un montón de juegos interesantes ¡Sí! ¡Amén! ¡Y jueguen con su hermanita chicos! ¡Este recuerdo es divertido! ¿Cierto? ¡La regla de la casa de juegos inflable! ¡Hoy el padre de Wolfo y los niños han ido a una casa de juegos inflable! ¡Todos se ven tan emocionados! ¡Oh! ¿Por qué el señor Zebra tiene tanto pánico? ¡Niño! ¡No lleves comida adentro! Bueno, entrar con comida afectará a otros ¡Sí! ¡Déjame tenerlas! ¡Oh! Así que Pando sigue escondiendo chicle ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Oye! ¡Mírame! ¡Oh! ¡Cielos! ¿Qué sucede, hijo? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Es mío! ¡No comas porque vas a jugar! ¡Sí! ¡Recuerda seguir esta regla! ¡Adiós! ¡Vaya! ¡Saltó tan alto! ¡Mírenme! ¡Wow! ¡Oh, no! ¿Estás bien? ¡No está permitido usar zapatos en la casa de juegos! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Fui muy descuidado! ¡Buen trabajo! ¡Recuerda! ¡No lleves anteojos cuando juegues en una casa de juegos inflable! ¡De acuerdo! ¡Sigamos! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Vamos a la tienda a comprar una cuna nueva para Jenny! ¡Porque la de ella está rota! ¡Sí! 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 ¡Prisión rica versus prisión pobre! ¡Oh! ¡Jenny es tan traviesa! ¡Lucy! ¡Jenny! ¡Eres muy traviesa! ¡Tendremos que meterte en la prisión! ¡Sí! ¡Ya no lo soporto! ¿Cómo construirán Wolfo y Lucy una prisión? ¡Bueno! ¡Entonces es una prisión de cartón! ¡Horra! ¡Está lista! ¿Caerá Jenny en la trampa de Wolfo y Lucy? ¡Mira! ¡Así que el plan de Wolfo y Lucy funcionó! ¡Pero ¡oh! ¡La prisión es tan fea como inútil! ¡Así que a Jenny no le gusta nada estar aquí! Como resultado, la prisión de cartón fue arruinada por Lucy ¡Oh no! ¡Deberíamos hacer una prisión mejor! ¡Espérame! ¡Vamos! ¡Ya hemos hecho una prisión de Lego antes! ¡Sólo sígueme! ¡Qué idea tendrá Wolfo! ¡Vaya! ¡La prisión de Lego tiene un nuevo y hermoso aspecto! ¡Oye! ¡Pon algunos juguetes aquí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Parece que a Jenny le encanta esta prisión de ricos! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Buen trabajo, chicos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nuestra ciudad natal es la mejor! ¡Hurra! ¡Ya no quiero vivir aquí! ¡Sí! En cuanto dejó de llover, hizo sol y mucho calor. A Wolfo y Lucy no les gustó nada. ¡Hola, chicos! ¡Papá! ¡Quiero mudarme al Polo Norte! ¡Allí es genial y podemos ver a Santa todos los días! ¡Suena divertido, pero no significa que no haya problemas! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Bueno! ¡Qué felices están estos dos niños jugando en la nieve! ¡Hola! 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 ¡Señor Santa! ¡Señor Santa! ¡Genial! ¡Oh, no! ¿Qué sucede aquí? ¡Mira! ¡La casa está sobre un iceberg! ¡Papá! ¿Qué te parece este lugar? ¡Bien! ¡Déjame contarte! ¡Tarán! ¡Vaya! ¡Aquí todo el mundo puede comer fruta libremente! ¡Pero! ¡Un volcán en erupción es muy peligroso! ¡Cielos! ¡La casa está rodeada de lava! ¡Nuestra ciudad es la mejor! ¡Les voy a enseñar, chicos! ¡Hace mucho calor! ¡Hace mucho calor! ¡Horra! ¡Qué tranquilidad, papá! ¡Sí! ¡Ya no quiero cambiar nuestra casa! ¡Guau! ¡Escapar del fuego! ¡Hoy aprenderemos a escapar de un edificio en llamas! ¡Oh! ¡Empecemos un viaje imaginario! ¡Oh! ¡Oh! ¡La alarma de incendios indica que hay un incendio cerca! ¡Oh! ¡Mira! ¡Se está extinguiendo! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Al elevador! ¡Oh, cielos! ¡Alto! ¿Qué deben hacer ahora la maestra y los alumnos? ¡Atoques! ¡El ascensor es más rápido que las escaleras! Sí, pero el edificio puede perder la energía eléctrica y el ascensor se atascará. ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, cielos! ¡Oh, no! ¿Qué hay que hacer cuando el fuego bloquea las escaleras de emergencia? ¡Ah! 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 ¡Miren! ¡Ah! ¡Calma! ¡Síganme! ¡Ah! 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 ¡Ajá! ¡Mírenme y hagan lo mismo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, dear! ¡Ah! 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 ¡Miren! La ropa mojada puede bloquear el humo. ¡Ya! ¡Nos dará algo de tiempo para pedir ayuda! ¡Wow! ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¡Ah! 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 ¡Estos consejos son muy útiles! ¡Gracias, señora Kat! ¡Ah! 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 La noche anterior al cumpleaños de Wolfu. ¡Wow! ¡Mañana es el cumpleaños de Wolfu! ¡Ah! 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 ¡Wolfo no puede dormir! ¡Todavía está oscuro! ¡Hola! Tal vez la luna ahuyentó al sol. ¡Guau! ¡Wolfo piensa! Si hace esto, la luna se irá y el sol aparecerá. ¡Yay! ¡Yay! ¡Ja! ¡Yay! ¡Guau! ¡Tú otra vez! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Duerme! ¡Es muy tarde! Sí. Bueno, ¿qué está haciendo Wolfo? Tengo un regalo especial para la luna. ¡Ja! Sin embargo, esta forma no hará que el cielo sea brillante. Si no te vas a dormir, la noche será muy larga y estarás cansado mañana. ¿Cuánto tiempo? Hasta que la manecilla de la hora señale a las seis. No es demasiado largo. Está bien. Voy a tratar de dormir. ¡Bien! Contar estrellas puede ayudarte a dormir, hijo. Bien. Uno, dos, tres. ¡Feliz cumpleaños, hijo! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡La memoria de Wolfo es divertida! ¿Cierto? ¡Guau! ¿Qué es esto, Wolfo? ¡Oh! Te contaré. ¡Guau! ¡Prisión en el País de las Maravillas! ¡Vaya! Aquí desde los postes hasta los arbustos son todo golosina. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oye, oye, oye! ¿Quieres más? ¡Oh! ¡Esto no es un caramelo! ¡Síguenos! ¡Síguenos! ¡Aquí! ¡Bien! ¡Vaya! Wolfo fue agasajado con una mesa llena de dulces. ¡Genial! ¡Oh, no! ¡Por comer demasiados dulces, los dientes de Wolfo se mancharon! ¡Oh, no! ¡Vaya! Resulta que todo era un complot por parte de Pufo y Piggy para capturar a Wolfo. ¡Y lo intentes! ¡No podrás escapar! ¡Me gusta cantar! ¡Me gusta bailar! ¡Me gusta! ¡Dejen de intimidar a ese diente! Podrapando, ¿rescatará a Wulfu? ¡Te capturaremos a ti también! ¡Gracias al cepillo y la pasta de dientes, Bando ahuyenta los dulces y rescata a Wulfu! ¡Gracias! ¡Era una obra sobre la prisión de caramelos! ¡Recuerda lavarte los dientes después de comer dulces! ¡Gracias!